...a los peques discapacitados, hijos de empleados de la compañía. Luego se abrió, se extendió, hay talleres, talleres ocupacionales por todo el mundo. Han hecho de su visita a Huesca una tradición. Y ves cómo vienen los voluntarios, voluntarios de cualquier punto de España, vienen con un chico que se llama Madre Valfrente, son cinco o seis, y te cuentan cómo llegaron allí. Y su caso, lo ves, es un patrón, es un arquetipo, es lo mismo que contamos los que voluntariamente estamos en la Fundación Alboraz, los voluntarios de la Fundación de la Liga, en las actividades que la Liga organiza, que también han sido voluntarios, en los voluntarios de la plataforma que inunda toda España, con un mismo denominador común, que es el amor. Gracias. Gracias. Just a ver. Gracias.